Doctor Estefanía, hip hop, duro y curvero, patotito de oído, ya sabes que es lo que es, record of the best, manito matando a solo raperito, ante hip hop, esto exquisito, ya, un micro y una mujer, desatando el placer de tenerlo adentro, así es como lo siento, la música que vibra, el bumbar que no se calla, la guerra entre sexos, las palabras que se estallan, no culpa con lo mío, mi estilo te arrebata como un blom prensío, a las seis de la mañana, lo que a ti te encanta, el encanto es la condesa, es pa' pasar por las venas, aunque yo pase serena, esta mujer que cierra pera, aunque vive en el exilio, mira no pido auxilio, porque ya yo hice nombre, yo no le paro a Chime, yo no le temo a hombre, no hombre, no, bienvenido el que se excite con mi rima de pasado, con todo lo que yo hice y decir, se pide a mi secretaria que te cite al consultorio y la doctora, esto es gratinola y sin cargo de conciencia, no acepto barrebola, en el rap yo me gradué, ya yo mangué mi toga, pues mi boca es una tora, que dispara sin permiso, aviso, yo tengo cotorra y hasta perito, no te hagas manito, yo soy tu un drogue favorito. En el rap yo me gradué, pide a mi secretaria que te cite al consultorio y la doctora, aviso, aviso, yo tengo cotorra y hasta perito, porque ya yo hice nombre. Mi respeto supremo para las mujeres que le meten, las que se alman de valor y sacan disco porque pueden, las que si son de pop y como yo no le dan mente, a todos los disparates que siempre habla la gente, no te confundas con la mujer hembra femenina, Tú eres macho masculino pero no pega una rima, quiere levantar tu ego solo metiendo un pedazo, ni la pela a ti te sirve mientras yo te meto el mazo, carajo, aquí se respeta lo verdadero, si tú eres reguetonero pues siga con su reguero, mientras tanto yo le meto y mantengo lo real, la gente sabe que lo que no tengo mucho que hablar, si la gorra te sirvió, es mejor que te la ponga pa' que no te des vergüenza y no te des pa' que te corra, la envidia por la sangre te tiene envenenado, Será fuerte aburrido porque tú eres un merao, ay perdón, no quería decirte la verdad, tu mujer te pega, vuelve y quiere conmigo acabar, tu palé se te guayó palomazo, porque aquí hay estefanía para rato, carajo. Vengo a manifestar lo que es el movimiento femenino de hip hop, dominicano a la clara, doctor Estefanía a.k.a. Condesa Samara, Farid, Farid, Magic, Magic Studio. Ya, ya, Big Pillers, Mister Leta, DJ Lombardo, que es lo que marito, eh, eh, la mujer invisible, a.k.a. Caroline, what the fuck nigga, yo, volví a romper el micro, micro, roto.